Con actividades deportivas y grandes talentos, fue así como se festejaron los 81 años de existencia del Estadio Salvador Alvarado. Todo comenzó en punto de las 4 y media de la mañana, con el encendido de la antorcha en la Plaza Grande. Asistentes a este evento disfrutaron de actividades al aire libre, como clases de zumba, voleibol, entre otros. Cabe mencionar que hubo una exhibición de boxeo infantil y juvenil en el gimnasio de boxeo con el que cuenta el recinto deportivo. Reportado para Eclipse Televisión, David Matías. Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. GrupoEclipse.mx, el poder de la comunicación en tus manos.